¿Qué estás haciendo? ¡Otra vez! ¡No, mami! ¿Otra vez? ¡Dale! ¡Pero, pero, mami! ¡Esto! ¿Mami, qué? ¡Stop! ¿Stop? ¿Por qué stop? ¡Porque no me gané! ¿En serio? ¡No puedo ganar la otra vez! ¡No quiero ganar la otra vez! ¡No quiero ganar la otra vez! ¡Y tú! ¡Ah, él va a ser la segunda! ¡El runner-up! ¡El runner-up! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El ganador! ¿Quién es el ganador? ¡No, 2, 3! ¡Vamos! ¡You?! ¡Ok, vamos a ver! ¡Segma! ¡Go, go, go! ¡Go, speedway, sir! ¡No!